Hola, pareció Hagrid y vos. Happy birthday, Harry. Igual viste que está como re ruidosa la imagen. Es porque estoy yo. Yo las tomas que estoy de perfil no las podés poner. Porque el perfil es un lado prohibido. Pero cuál es tu lado bueno? Ninguno. De espalda. De espalda es un lado bárbaro. Bueno, hola a todos. Se estarán preguntando quién es la persona que tengo al lado. Ella es mi mejor amiga. Así que la presentamos a Kami. Kami su o pie grande, como yo le digo cuando éramos chicos. Porque tiene una pata que me diga esto. Quiero decir y aclarar que yo después me emparejé y crecí. Está lloviendo mal. Así que decías. Yo no sé qué decir porque vos hablás todo el tiempo. Ahora Kami le va a decir el clima. En las ciudades altos se presentan lluvias torrenciales. ¿Solo eso? Es que pasa que vos decís tipo, ay, ¿está lloviendo? Pila. Y yo venía entrando a mi casa y me resbalé y me caí, me desluqué y me morí. Y vino y me hicieron RCP y me reviví. Mi vida no es tan trágica. Es como una línea recta sin sentido. Hoy vamos a hacer ceniceros. Vamos a intentar hacer ceniceros. Ella es una experta en hacer ceniceros. Se graduó en la escuela de Harvard de... Cenicería. De cenicería. ¿Ah, de dónde sos? Sí, sí. De Arkansas, maneja mucho el inglés, a ver si hay unas palabras. Hello there, mate. También sabe alemán. Sí. Sunka Busta es feliz cumpleaños. Bueno, vamos a traer la plastilina. No, plastilina no. Te pido que no ofendas mi trabajo. Cerámica se llama. Ella nos va a explicar lo que vamos a usar porque se ve que está inteligente y se cree superior a mí. Entonces, que lo diga ella. Dale, adelante. Vamos a usar cerámica slash porcelana fría. Te dejo un segundo y te robás mi canal, chorra. Mirá te lo encontré. Ay, me olvidé el rollo film. Les voy a mostrar la marca porque papá, ustedes en su casa lo quieren hacer y quieren comprar uno igualito. No se ve una... Tenemos poco de todo, esa es la verdad. Hay poca cinta, hay poca luz, hay poco film. Estamos en una pandemia mundial. Y en la pandemia mundial se recortan gastos. Y sobre todo, el handmade de cenicería es lo primero que se corta. Yo sé que vos tenés que trabajar, sé que tenés que comer, alimentar a tus hijos, Marcos y Daniel y a tu esposo. Que bueno, está que una pena que te dejaste, pero... Bueno, pero lo dejé porque él no apoyaba a mi cenicera. Y igual que vos. Bueno, pero hay que decir la verdad. Hay cosas raras. ¿Quién se despierta un día y dice mamá que usó a cenicera? Yo no le dije a mamá porque mamá murió. ¿Ves que tu madre fue la de los Andes? Sí. Ay, pobre, se lo tuvieron que comer. Por suerte alimentó varios. Capaz que eso cortaron porque mamá se ofende. Vamos a hacer tipo mitad y mitad. O sea, no sé si van a quedar grandes o chicos. O si es muchos, si es poco. Es un montón. Hay que sacar las joyerías. Baratas. Ay, boluda, se pega esto, pone más cinta. Estos son como los videos de... Bueno, no sabemos qué inspiración vamos a tener porque yo no tengo mi celu y Kami dice que puede sola. Porque ella es una profesional. Y las profesionales no imitan, no copian. Sacan todo de WeHarty. Ay, sacan todo de Pinterest. De Tumblr. Ay, cuando nosotros éramos chicos, jugábamos. Jugábamos, no. Había una página que se llamaba... ¡Jugábamos! Retopajero era. Había una página que se llamaba ask.fm. Nos hacíamos preguntas que eran en incógnita. Las preguntas a veces eran muy agresivas. Mucha gente sufrió bullying. Generalmente, igual había gente que se autopreguntaba tipo... Ay, sos hermosa. No somos body jamie ni nada de esas cosas, pero... Un espejito. Te lo voy a preguntar en anónimo o con tu nombre de tu usuario. Y había gente que se autopreguntaba con su usuario. Eso era terrible. Ahí quedabas escrachado de una manera. La sociedad, tipo, te abría la puertita y te pegaba una patada en el culo. Pueblo chico de infierno grande. Miren, yo ya empecé. ¿Y él? No, lo que pasa es que a mí me enseñaron en un curso que tomé por Omegle. ¡Qué curso raro ese, eh! Oye, amiga, ¿no será que te iba a pasar un poco más? Yo sé que vos sabés pila. Pero estoy... ¿Pero estás segura? Lo estoy calentando. Ah. No es que tiene frío como tu corazón. Bueno, primero hay que hacer como una tortilla, una arepa, ¿sí? La caminola y se terminé. Según. Boluda, ¿qué vamos a hacer? Porque no sabemos qué vamos a hacer. Estamos amasando como uno boludo sin saber lo que vamos a hacer. Vamos a hacer ceniceros. Esa es la verdad. We're going to make ceniceros. Ay, ¿estás segura que no querés ver referencias? ¿Qué referencia querés hacer? ¿Un cenicero? ¿Un coso concavo? O convexo, la verdad que no sé, porque no aprendí. Yo le quiero hacer un forma de corazón. Hace un corazón, mijo, que pueda sostener las cenizas para que después resurjas como ave fénix. Sí soy. Ay, bueno, mirá qué feo eso. ¿Perdón, señora tortilla? Yo ya terminé. Ay, sí. Te voy a mostrar cómo va quedando. ¿Jabré tuyo? Ay, yo voy a hacer otra cara. A ver tu rapidita, bimbo, cómo va. A partir de ahora, ¿se acuerdan que en cambio no quería buscar referencias? Bueno, voy a enumerar en el video cada vez que ella cambia lo que va a hacer. Primero empieza con una carita, después un cenicero, después una cosa que no voy a decir. Y termina haciendo cualquier cosa. Bueno, sigamos con el video. Horrible. Así va mi corazón. Parece un riñón. Me está haciendo un diseño. Bueno, la verdad es que no sé qué cenicero hacer. Porque mi creatividad vuela. Liar, liar. Mi creatividad vuela, más allá de hacer un corazón. Mirá, yo quiero decir que a mí el corazón me representa. Yo creo que un Red Bull te representa. Red Bull, boluda, tengo una Monster acá y me dice Red Bull la conchuda esta. Ay, bueno, Red Bull te da al. Monster no te da nada. Se termina la amistad hoy. Que tu tía te haga el cenicero. Ni que vamos, fúbica. Ay, hija, esto. No te vas a comprar cuenta, acepto. Miren cómo va. Voy, va, va quedando mi vasijita. Cami todavía no salió de la tapa bimbo. Toda nuestra vida tenemos momentos en los que decimos... ¿Qué estás haciendo? Sí, vos en todos tus videos. Y la respuesta seguramente sea no. Ustedes sigan intentando. Porque la felicidad... En algún momento llega. En algún momento llega. Bueno. Suponemos. Porque todavía no llegó. A mí la verdad no me ha llegado. Todavía no llegó, pero suponemos que sí. Bueno, yo la verdad estoy contenta con el video que estoy haciendo. Y les voy a mostrar los resultados en 5 minutos. Ay, siento que me quedo re grueso. Si tienes razón. Me dio la razón. ¿Escucharon? La dijo bajito, pero lo dijo. Ay, qué horrible. ¿Sabes lo que parece, bro? Parece que acá hay un peco mejor. Bueno, y así es como se hace una empanada satenita. No sé qué se me hiciera hacer. Estoy preocupada. Quiero que el final sea lindo. Yo me parece que en realidad soy mejor como coach. Como que digo qué es lo que tenés que hacer. Porque a mí hacer no me sale. Eso me acuerdo haciendo nada, boludo. Ay, ¿saben qué? Les digo una cosa. Cuando te mojas los dedos, ya te empieza a quedar como la arcilla dura en los dedos. Cami no sabe porque todavía no está haciendo nada. Pero te empieza a quedar todo muro. Pá, los dedos todos chuecos. Hace un cenicero, Cami, trae un plato. Ay, no es un plato. No sabés lo que es. Yo tampoco, pero ya voy a saber. Eso que mi cen... El cenicero se seque. Mirá qué habilidad esto. Lo aprendí allá en un estudio. Ay, cierto que sos picera también. Esto es como un plato hondo donde tomás sopa. ¿A vos no te gusta la sopa? No, a mí no me gusta la sopa ni tu cenicero. No, eso parece una coña. ¿Qué les parece esto? Una vulva. El panorama está complejo. Yo pensé que iba a ser más fácil esto, la verdad. Sí. Estoy teniendo problemas con mi idea creativa. Amo que llame idea creativa, no sé. Un plato. Un plato hondo. Estos son como los platos que tenía mi bisabuela que falleció, que pás descanso. Ay, sí. Su lema. La amamos. Sí. Un like por su lema. Ay, esto que es una boca. Qué boca fea. Es una boca, pero de droga. Uy, ¿cás aquellos bichitos que eran tipo que te venían en el McDonald's? Ya sé. Ya sé. Sí, sí. Que eran como unos pájaros, pero no eran pájaros. Igual la boca, ¿no? Ya sé. Voy a hacer una vagina de cenicero. ¿En serio? Sí. Bueno, puede ser como un bote ahora. Es un ojo. ¿Es un ojo? Sí. Le faltó la bola del medio, que sea. Ay, pero la voy a hacer después, no veo que no puedo ni hacer darle la forma. Aparte, ustedes no están para verlo, no solo para contarlo, pero llevamos como una hora ya haciendo esto. Yo de este video me voy anonadada, impactada, insultada y sobre todo agredida. Se está haciendo la víctima. 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 Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. Víctima. Yo no entiendo dónde va tu ceniza, contame, en esa torre que hiciste de corazón. Porque lo mío es que era feo. Pero hay lugar para mucha ceniza. Puedes estar una semana fumando sin tirar la ceniza de adentro. El tuyo, con dos pitadas, ya está pronto. ¿Y dónde va el arte? El arte no es para entenderlo, es para sentirlo. Bueno, yo siento cosas horribles. Así vale el olvido por el tuyo. Siéntense, ¿por qué bonito? ¿Esta hora de arte? Bueno, ahora lo vamos a pintar y nos vemos a la vuelta. Va cobrando vida el tuyo. Lo que pasa es que está caliente porque lo metimos en el horno para que se seque más rápido. Así que nada, vamos a pintarlo y después volvemos. Bueno, terminamos. Hemos llegado al final de este video y les voy a mostrar... Tengo una idea. Vamos a mostrar el del otro. ¿Está? Nos vamos a cambiar los ceniceros y vamos a presentar el del otro. No me lo tires, ¿no? Igual te haría un favor. Bueno, empiezo yo. Este es el cenicero de Cami. Podemos ver que es una especie de ojo biónico, pero a la vez parece un bote. Que tiene un bote adentro. Que está naufragando. La verdad es que a mí me parece una pieza única. Puede ser exposicionada en cualquier museo de todo el mundo de alto calibre. Lo único que dudo un poco es del ojo de ese color porque me parece que es un poco artificial y horrible. Y le vamos a poner un nombre acá a la obra de arte. Y el nombre que le voy a poner es Lava. La vagina. Para empezar, esto pesa aproximadamente un kilo. Es una fuerza de la gran puta. Para sostener esta especie de masa gigante que acá ven como tiene un enchufe. Siéntense, pues esto es un lujo. Les presento. Esto se llama una obra por Mateo. Coliflor. Coliflor tiene cara de concha. Chicos, quiero que aprecien esta boca. Yo se las voy a mostrar. El detalle del color. Es Kylie Jenner en cerámica. Coliflor con K como las Kardashian. Es la sexta K. Bueno, yo esto la verdad le pondré un valor. 120 dólares. Esto le pongo... Es invaluable. Me parece una obra de arte genial. Aunque yo igualmente te diría que le corregiría ahí los... Que se me fue un poco para arriba el color. Se decha fleo así para arriba el color azul. Tiene mil capas en el mismo lugar. Bueno, se termina el video. Muchas gracias por ver. Espero que les haya gustado el video. Ponganle likes. Suscríbanse. Vamos a esperar tres segundos para que pongan like. Espero que les haya gustado mi amiga Cami. Que es una amiga de toda la vida. Bueno, y si les gustó 099246. Adiósito. Bueno, ¿qué hago? ¿Los tiros? ¿Estás loco con lo que me costó? Cuál? Cuál. 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 Gracias.